Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 13, Liga 1 Backzone 2022, San Martín se enfrentará a Alianza Lima. El equipo santo viene de perder 3 a 1 frente a UTC, mientras que los blanqueazules vienen de empatar 1 a 1 ante Colo Colo por Copa Libertadores. Este partido está programado para el día lunes 9 de abril a las 3 y 30 de la tarde, hora peruana. Ya es oficial, Ricardo Tuca Ferretti dejó de ser entrenador de Juárez de la Liga MX. El experimentado entrenador brasileño llegó a un acuerdo con la directiva de los Bravos para dar un paso al costado tras los malos resultados conseguidos en el torneo clausura 2022. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.